hola quería compartir una reflexión con vosotros y la reflexión la tengo aquí detrás bueno primero os digo dónde estoy estoy en gran vía madrid a tope de gente por todos los lados pura cuna del consumismo y detrás de mí lo último que quedaba de cultura en gran vía tenemos la casa del libro cerrada seguramente ahí montarán pues cualquier tienda de ropa y sin embargo delante de mí justo enfrente tenemos ahora os lo enseño el puto primark a tope de gente casa del libro cerrada puto primark que no hay gente qué tal la reflexión nos da que pensar no hasta luego y y y y Gracias por ver el video.